Se abre audiencia pública, señor auxiliar, puede dar cuenta de los expedientes. Audiencia pública de fecha 15 de febrero de 2018, expediente número 246A01-2017. Apelación interpuesta por Saíl Torres Guerra contra el acuerdo de consejo que declaró fundada la solicitud de vacancia del cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Manantay del Recurrente. Señor Presidente, las partes no acreditó al abogado. Visto el expediente. Expediente número 177A01-2017. Apelación interpuesta por Germán Alejandro Martínez Lizarzaburo contra el acuerdo de consejo que declaró rechazar la solicitud de vacancia de Antonio Marino Panduro, alcalde de la Municipalidad Distrital de Coronel Portillo. Por el señor Germán Alejandro Martínez Lizarzaburo, concurre el abogado Pablo Alejo Zipanaqué. Por el señor Antonio Marino Panduro, alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, concurre el abogado Luis Alberto Mejía Leca. Señor Presidente, el abogado del alcalde de Coronel Portillo solicita el uso de la visualización de diapositivas. Se autoriza. Bien, señores abogados, antes de empezar los informes orales, el tribunal pone en conocimiento que en lo posible se ciñan al tiempo concedido de cinco minutos. señores abogados, ustedes tienen un reloj digital a la vista para poder marcar el tiempo. En ese sentido, entonces, exhortamos a los señores abogados a que se ciñan al tiempo de cinco minutos para cada informe oral. Bien, dando inicio a este primer proceso, tiene el uso de la palabra el señor abogado. Muy buenos días, señores miembros de este ilustre jurado nacional de elecciones. Mi nombre es Pablo Alejo Zipanaqué, abogado del señor Germán Alejandro Martínez Lizarzaburo, periodista con registro 220077. Señores miembros de este ilustre colegiado, voy a sustentar el recurso de apelación que se presentó el 19 de septiembre de 2017 contra el acuerdo del Consejo Municipal 044-2017, Municipal y Provincial de Coronel Portillo, de fecha 31 de agosto, que declaró rechazar, escuchen bien el término rechazar, porque así está el acuerdo, que rechaza. En primer lugar, también, señor, quiero dejar establecido de que nuestra solicitud de vacancia se inició en el mes de febrero del año pasado, del mes de marzo, perdón, del mes pasado, y recién hoy, al mes de febrero, está moviendo esta causa. Creo que realmente esto debe de tenerse en consideración, porque prácticamente han sido cinco meses los que han estado este expediente detenido allá, que luego lo explicaré muy brevemente en las cuestiones fácticas, y también acá ha estado como casi seis meses este expediente, señor presidente. Bien, el recurso al cual me voy a referir, señor, lo voy a sustentar en dos partes. La primera parte está referida estrictamente al aspecto legal y la segunda a la parte fáctica para demostrar las maniobras dolosas realizadas para evitar la vacancia. En la primera parte, señor, vamos a señalar de que existen tres elementos. La existencia... Señor, ¿pasaron dos minutos de ahí? Sí, son dos minutos. La primera, la existencia de una relación de parentesco, la segunda, que el pariente haya contratado, y la tercera, que el alcalde tuvo la oportunidad de conocer esta contratación. En cuanto a la existencia de parentesco, señor, está totalmente probado esta relación en el anexo número dos, en el cual demostramos de que efectivamente el alcalde es pariente de la persona que se contrató. Esto está demostrado realmente que pudiera hacerlo de manera tan precisa, pero lamentablemente por el tiempo no se puede, señor. En la segunda, el segundo elemento, el pariente ha sido contratado, sí fue contratado, señor, y en la tercera la autoridad tuvo conocimiento de que ni siquiera hizo alguna observación para la aprobación. La segunda parte es la más importante, señores, que la quiero relatar. Básicamente, está probado de que efectivamente es su pariente, sin embargo, en la resolución que el acuerdo de consejo que sacan es donde niegan totalmente que la mamá del tío sea su pariente. Ustedes lo van a ver en el cuadro, señores, ustedes lo van a ver en el cuadro porque nosotros lo que estamos sustentando es la parte consanguínea, la parte que realmente amerita que nosotros hayamos presentado este pedido de la vacancia por repotismo. En segundo lugar, señor, no es posible que desde la fecha en que se presentó este escrito, esta vacancia, se haya hecho una serie de situaciones, unas triquiñuelas en el sentido de que participó el Ministerio Público, participó, como se llama, el Poder Judicial. Pero con esto quiero señalar, señores, que en el expediente figura un informe de la Contraloría donde realmente ellos han demostrado que efectivamente sí existe la contratación de un pariente. Y también en el Ministerio Público se archivó, porque al señor le iniciaron un proceso de que la documentación era falsa. Señor, demorar tanto tiempo para esto es increíble, señor. En realidad, lo único que nosotros estamos pidiendo, señor, para terminar con nuestra petición, es de que se declare nulo el acuerdo del Consejo 244, que declaró rechazar, y en realidad jurídicamente no existe la palabra rechazo en ninguna resolución ni administrativa, ni judicial. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por cinco minutos. Señor Antonio Marino Panduro, a solicitar se declare infundado la apelación presentada y se confirme el acuerdo del Consejo número 044-2017 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, el mismo que rechazó la vacancia en la medida que no se configuraba los supuestos nepotismos. En efecto, señores magistrados, ya el jurado en reiterada jurisprudencia y así como lo ha señalado el acuerdo del Consejo impugnado, se deben identificar tres elementos para que se configure el proceso de vacancia. Los mismos que se deben analizar de manera secuencial y es decir, uno es una condición necesaria para la existencia del siguiente. Señores magistrados, no voy a detallar los tres elementos, pero sí voy a trabajar sobre el primer elemento. Y el primer elemento, ¿qué señala? Que se debe identificar el entroncamiento familiar entre el alcalde y la persona contratada. Para esto voy a hacer uso de un gráfico. Ese gráfico, señores magistrados, es el gráfico que presentó la parte apelante en su petición de vacancia. Con ese gráfico pretenden demostrar el entroncamiento familiar. Respecto a ese gráfico, señores magistrados, si hacemos un análisis conforme lo señala el artículo 236 del Código Civil y colocamos los grados, establecemos de que la persona de Rafael Panduro Vega, supuesto familiar con el alcalde Antonio Madino Panduro, es de quinto grado. Sin embargo, la parte apelante de forma tendenciosa, y por querer sorprender a este ilustre colegiado, no consigna los grados, solamente consigna el gráfico. Si seguimos analizando ese gráfico, señores magistrados, ¿qué podemos verificar? Respecto de Celso Panduro y Josefina Hidalgo, no se presentan las partidas de nacimiento. Respecto del señor Víctor Luis Panduro Hidalgo, presentan una partida, pero conforme vamos a señalar al siguiente gráfico, si me permite, miren, el señor dice que en esa partida el señor Víctor Luis Panduro Hidalgo, dicen que en la parte de arriba dice Víctor Luis Panduro Hidalgo. Señores magistrados, en la audiencia llevada a cabo del coronel Portillo, se le pidió que nos señalara, si ahí decía Víctor Luis Panduro Hidalgo en el primer círculo, y no dice. Asimismo, analizamos quién es la persona que declara como padre del señor Víctor Luis Panduro Hidalgo. Un señor que no tiene relación en apellido con la persona que quiere acreditar o registrar, señores magistrados. Con lo cual, Víctor Luis Panduro Hidalgo no se muestra un entroncamiento con la mamá del alcalde. Asimismo, señores magistrados, hemos pedido información a la RENIEG respecto del señor Víctor Luis Panduro Hidalgo. ¿Y qué nos contesta la RENIEG? Que esté en el siguiente gráfico, señor magistrado. Que no registra información del señor Víctor Luis Panduro Hidalgo. Entonces, señores magistrados, queda acreditado que respecto de Rafael Panduro Hidalgo, solamente presentan un certificado de inscripción, no presentan partida de nacimiento. Respecto de las partidas de Víctor Luis Panduro Hidalgo, con esa partida que presentaron, no se puede acreditar el entroncamiento familiar. Por lo tanto, al no configurarse el primer supuesto del elemento necesario para el proceso de vacancia, pido a este ilustre magistrado que se declare infundada la... Bien, viste el expediente. Expediente 402-2017. Bien, señor abogado, no ha solicitado oportunamente la réplica, se le va a conceder por esta vez. Máximo un minuto. Y simple y llanamente, con lo sustentado por el abogado, nos demuestra el informe de la Contraloría y también lo del Ministerio Público. Él acaba de decir, eso es falso, eso es falso. Se fue al Ministerio Público y el Ministerio Público ha dicho que son... que no hay motivo para que los documentos que se presentaron a la vacancia sean falsos. Eso quería precisar, señor. Hay dos elementos muy fundamentales, que es el informe de la Contraloría, que se han cambiado, se han cambiado planillas, se han hecho una serie para tratar de demostrarlo. Y además, por el tiempo, señor, que de acuerdo a mi fundamento de derecho, los tengo totalmente consagrados en el derecho internacional. Nada más, señor. Gracias. Bien. Señor abogado, un minuto máximo para la dúplica. Dúplica. ...de un momento señala que hay un entrocamiento familiar, señores. Nada más. Gracias. Visto el expediente. Expediente 402-A-01-2017. Apelación interpuesta por Saúl Jacob Fernández Santana contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Cristian Alejandro Sinche Mandujano y Diana Rocío Damián Reina, alcalde y regidora, respectivamente, de la Municipalidad Distrital de Paxa. Señor presidente. Muy bien, señor. Bien, señor auxiliar, dé cuenta el expediente. Muchas gracias. Expediente 402-A-01-2017. Apelación interpuesta por Saúl Jacob Fernández Santana contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Cristian Alejandro Sinche Mandujano y Diana Rocío Damián Reina, alcalde y regidora, respectivamente, de la Municipalidad Distrital de Paxa. Señor presidente, las partes no ha acreditado abogado para vista. Visto el expediente. Expediente 408-A-03-2016. Recurso de apelación interpuesto por Walter Ramos Hernández, Nancy Marleni Cancino Sánchez, Erlita Salazar Montenegro y Edgardo Rodas Chavarri contra el acuerdo de consejo 094-2017 que rechazó la solicitud de vacancia de Walter Aguilar Ríos, alcalde de la Municipalidad Distrital de Niepos. Por el señor Walter Ramos Hernández, concurre el abogado Guillermo Enrique Martín Díaz Palacios. Por los demás apelantes, concurre el abogado Jesús Alejandro Chávez Dueñas. Por el señor Walter Aguilar Ríos, alcalde de la Municipalidad Distrital de Niepos, concurren los abogados. Para compartir su tiempo, Juan Carlos Contreras Guerrero y Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Bien. Señor abogado, tiene la palabra por cinco minutos para su informe de la ley. Ya. Muy bien. Buenos días, señor presidente y señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. El presente expediente viene en grado de apelación por tercera vez. Es decir, se evidencia y se denota actos dilatorios llevados a cabo por la autoridad municipal emplazada. En la solicitud primigenia, mi patrocinado ha relatado muy puntualmente, corroborado con la prueba instrumental que obra en el expediente, que dicha autoridad, alcalde distrital de Niepos, provincia de San Miguel, región Cajamarca, se encuentre en curso en la causal de vacancia prevista en el artículo 63, lo que denominamos la prohibición de contratación. Yendo rápido, señor presidente, por el tiempo concedido, me voy a referir solamente de cinco hechos a dos de ellos nada más. El primero, dice, por haber solicitado un préstamo de los fondos municipales para usarlo en actividades que no corresponden a la administración municipal. ¿Qué contestó el alcalde? Y así está registrado en la resolución 167-2017-JNE. ¿Qué dijo el alcalde? Sobre el referido préstamo, indicó que dichos recursos económicos le fueron asignados no para una finalidad personal, sino para la celebración del aniversario del distrito, que se realiza tradicionalmente y es aprobado por el Consejo Municipal. Asimismo afirma que dichos recursos fueron devueltos oportunamente. Si fue aprobado por el Consejo Municipal, ¿por qué los tuvo que devolver? Es una pregunta y queda en signo de interrogación. Segundo, por haber facilitado la contratación de Enrique Salvador Chávez Montenegro sin tomar en cuenta que este ciudadano es familiar de su esposa. Al respecto, el día de ayer la defensa del alcalde ha presentado en copia dos o tres disposiciones de archivo liminar emitidos por el Ministerio Público, exactamente por el segundo despacho fiscal de la Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Cajamarca. Y hay una situación bastante controversial y lo voy a leer rápidamente. ¿Qué dice en la parte considerativa antes de arribar al archivo liminar justamente sobre este hecho que es causal de vacancia? Siendo así, en el presente caso no se ha acreditado que el denunciado y la señora Leiden, Angélica Figurá Villa, sean cónyuges toda vez que no se ha adjuntado el acta de matrimonio. Pues de ser así, la convivencia no genera parentesco entre cónyuges ni con la familia de la pareja. ¿Cómo que no va a generar familiaridad? Yo creo que aquí el Ministerio Público se olvidó de la ley 30.294 emitida en diciembre del año 2014 donde puntualmente se dice que la unión de hecho y la convivencia sí genera el conflicto de interés. El Jurado Nacional de Elecciones en el presente expediente debe analizar muy puntualmente lo que significa la restricción de contratación y si es que el alcalde realmente ha incursionado en lo que se llama el conflicto de interés, sea por el interés directo o el interés propio. Además, los documentos presentados el día de ayer conllevan a establecer lo siguiente, el Jurado Nacional de Elecciones no puede aceptar ninguna interferencia de ningún organismo público, ni así sea del Poder Judicial, del Ministerio Público u otros, dado que las decisiones que emite el Supremo Tribunal Electoral se limitan única y exclusivamente a las causales de vacancia que están establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades y según los cinco hechos que están indubitablemente y palmariamente acreditados, conllevan efectivamente a la causal de vacancia establecido, como ya lo dije, en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Pues bien, le cedo la palabra a mi consubenia, señor presidente, a mi colega... Bien, tiene el uso de la palabra por igual tiempo. Señor presidente, señores magistrados, voy a tocar otros causales de vacancia que mi colega no ha tocado, es sobre el contrato al profesor Algemiro Bislao Celada como técnico de abastecimiento, a pesar que no tenía el perfil para el cargo, ni mucho menos experiencia existiendo además conflicto de intereses. Pues este mencionado profesor fue contratado por la Municipalidad con fecha 1 de enero de 2015 al 31 de marzo de 2015. Sin embargo, el mencionado profesor siguió laborando en el centro educativo ubicado en otro distrito. Es decir, él no podía estar pues en dos lugares al mismo tiempo. Además, no laboró nunca la jornada de ocho horas que había pactado con la Municipalidad. Este hecho le ha causado un perjuicio enorme a la Municipalidad de Niepos ya que cobró sin laborar. Ahora, ¿por qué contrató el alcalde a esta persona? Es un favor político por cuanto el señor Algemiro Bislao había sido candidato a regidor y como fue tachado por el jurado de no ser de elecciones por no cumplir el requisito de dos años de permanencia, entonces el alcalde lo contrató en perjuicio de la Municipalidad. Por supuesto que el profesor presentó una licencia de la UGEL sin goce de haber, pero esto fue después de tres meses que ella había cobrado a la Municipalidad. Es decir, que con eso pretendió justificar su actitud, la actitud de dictada. Mi colega ya tocó el contrato del señor Enrique Salvador y también los préstamos de dinero. Sin embargo, hay otras dos causales más, que son la contratación de los señores Giovanni Ignacio Vásquez, Dante Ignacio Vásquez y Edwin Orlando Figueroa, que conforme de la documentación que se ha presentado son familiares de un funcionario, del funcionario Giovanni Ignacio Vásquez, que es proveedor de la Municipalidad de Diempos. Otra causal más es la influencia que tuvo el alcalde para el pago o adelanto que se hizo el señor Jorge Figueroa Monzón intercediendo y está limitándose en sus funciones. Este hecho ha sido reconocido por el alcalde mismo. Señores miembros del jurado, ya hay muchísima jurisprudencia sobre las causales que hemos mencionado. Es por ello que nosotros pedimos que se declare fundada nuestro pedido de vacancia y se sirva a revocar el acuerdo del consejo número 094-2017 de fecha 31 de octubre del 2017. Gracias. Bien. Por la parte del señor alcalde, tienen uso de la palabra los señores abogados quienes comparten los cinco minutos, ambos abogados. Bien. Señor presidente, señores miembros del honorable jurado nacional de elecciones, vamos a ir de frente a los puntos que están en cuestionamiento para que vuestro colegiado resuelo. Debo remitirme primero al artículo 20, numeral 28 de la ley 27972, ley orgánica de municipalidades en la que señala que es atribución del alcalde nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales. O sea, es una facultad que tiene el alcalde que la ley orgánica le da. Sobre el primer hecho, sobre el primer hecho, se señala, según los solicitantes y apelantes de la vacancia, una indebida contratación del señor al germino de Vilado Celada. Y ese argumento se señala porque supuestamente habría trabajado en la municipalidad y había trabajado en el colegio. Pero ese es un argumento falaz. ¿Por qué lo digo falaz? Porque en enero y en febrero todas las personas sabemos que los profesores están de vacaciones y así lo establece el artículo 66 de la ley 29444, ley de reforma magisterial. Están haciendo uso de sus vacaciones. Además, los profesores son los únicos, los docentes, que pueden tener doble ingreso. La Constitución lo señala así, siempre y cuando no hay incompatibilidad horaria, lógicamente, ¿no? Entonces, el señor Algemino Vildado Celada ha sido contratado desde enero hasta junio. En marzo, que ya era el mes que debería ingresar, él solicitó su licencia hasta el mes de junio. O sea, está demostrado que él ha trabajado en la municipalidad. Eso está aprobado. Además, existen los informes de las áreas correspondientes de la jefatura de personal que obren autos, que se servirán verificar, por favor, y donde se demuestra que el señor Algemino Vildado Celada ha laborado en la municipalidad y en base a eso ha percibido sus ingresos, su remuneración que le corresponde como trabajador. Respecto a la relación que señala, ese no es una causa, una razón suficiente para descalificar al profesional, al señor Algemino Vildado Celada, ¿quién es un profesor? ¿Quién es un profesor? Los profesores no son los profesionales la primera provisión que nos forma a todos los ciudadanos, claro que sí. Respecto al segundo hecho, indebida contratación del señor Salvador Chávez Montenegro, respecto a esto, obra un informe de registros donde señala que no existe acta de matrimonio que señale el parentesco entre el supuesto tío de la esposa del señor alcalde. Por lo tanto, con este documento se prueba que no hay esa situación, esa relación. Y la contratación de este señor Salvador Chávez como asistente de la oficina de almacén es una contratación que está arreglada a ley por cuanto ha desarrollado una labor según los informes que están ahí. Y en el tercer hecho, préstamo de dinero para cumplir como mayordomo en la fiesta patronal. Primero, que no existe un contrato de acuerdo de voluntades para que se cumple el primer elemento del artículo 63 para que configure la causal de vacancia. Ahora, los desembolsos de dinero, señores miembros del jurado, se acreditan con cheques, con comprobantes, con documentos que estén acreditados en el CIAF. Pero acá hay un documento en el informe 43, informe 46 que no dejan de ser documentos, papeles de trámite, pero no acreditan un desembolso de dinero. Además, existe la pericia contable de oficio de la fiscalía donde determina que no se ha acreditado, que se le haya dado préstamo de dinero al señor alcalde. Cuarto hecho, relaciones ventajosas de trabajo con el señor Giovanni Ignacio Vásquez y el señor Edwin Orlando Figueroa Sánchez. Esos señores han sido proveedores que han provisto de bienes y servicios a la municipalidad, pero no existe ninguna relación con el alcalde. En esas contrataciones con los proveedores ha intervenido la gerencia municipal y la oficina de abastecimiento y no está aprobado y con ellos no hay ningún contrato. No se cumple el primer elemento y tampoco los otros dos restantes. Quinto hecho, indebido adelanto de sueldo del señor Jorge Figueroa Monzón. Sobre esto debo señalar lo siguiente, que no está acreditado con cheques, con desembolso de dinero, con registro en el CAA sobre este hecho. Dejo, no se la palabra a mi colega. Tiene la palabra. Gracias, señores magistrados de este honorable tribunal electoral. en realidad nosotros vamos a ver en este expediente 408 A3 vamos a distinguir cinco causales de vacancias y dos de ellas como lo ha dicho el colega Contreras responden acto de administración por el solo hecho de que un trabajador que fue contratado por una necesidad que responde a una situación humanitaria le pida a un alcalde que por favor la administración le adelante su sueldo y que el alcalde corra traslado eso no es de ninguna manera un hecho que configure una causal de vacancia máxime si es que la administración no hizo caso al pedido del alcalde. Aquí la configuración del artículo 63 de la causal de vacancia por el artículo 63 responde a un resultado. Aquí no ha habido ni tentativa ni resultado simplemente un hecho del alcalde de querer responder a un pedido a una urgencia de un trabajador. Lo mismo es el caso del préstamo del presunto préstamo de la tesorería al alcalde para la fiesta patronal porque es un acto interno de administración que no fluye de un contrato por ende no calificaría en el supuesto de restricciones a la contratación. Es cierto que el día de ayer hemos presentado un documento un documento donde se anexan disposiciones fiscales relacionadas a los cinco a los cinco hechos de imputación de vacancia contra el señor Walter Aguilar Ríos alcalde de la municipalidad distrital de Niepos pero ¿por qué? Porque este tema que debió sustanciarse y conocerse en principio en sede electoral llegó a la fiscalía fue por obra de los mismos señores que han solicitado la vacancia evidentemente ante hechos complejos ante situaciones en donde había ausencia de elementos probatorios fueron a sede fiscal a denunciar estos hechos por peculado por delito contra la administración pública por negociación incompatible etcétera y los hemos anexado recién el día de ayer en principio porque la segunda fiscalía corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Cajamarca en estas disposiciones fiscales ha señalado no al lugar a denunciar al señor alcalde y en los mismos hechos ha señalado también el archivo de estos expedientes y de estas denuncias señor abogado su pedido concreto ¿cuál sería? mi pedido concreto señor es de que primero se consideren estas disposiciones fiscales que descartan cualquier tipo de influencia interés directa o indirecta del alcalde en los hechos que se le imputan y segundo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 200 del código progresal civil que es norma que se aplica a esta sede jurisdiccional se declare pues la improbanza de la pretensión no está aprobada y en consecuencia se declara infundado el recurso de apelación bien escuchado los informes orales un minuto para la réplica menos de un minuto señor presidente con todo respeto con referencia al conflicto de interés que generaría la persona de Enrique Salvador Chávez Montenegro obra a foca 56 del expediente el acta de nacimiento de un menor que no puedo decir su nombre en la que figura como su padre el alcalde Walter Aguilar Ríos y como su señora madre Leiden Angélica Figura Villa nada más señor presidente un minuto para la dúplica si reitero en las cinco imputaciones efectuadas el ministerio público ha señalado que no existe interés directo e indirecto del alcalde en estos hechos y por qué incido en esto señor porque precisamente a partir del segundo elemento del test para que se configure la causal del artículo 63 de restricciones de contratación viene el análisis de un elemento subjetivo que es el interés del alcalde la participación del alcalde y el conflicto de intereses que ya la fiscalía ha señalado que no existe me amparo en el artículo 235 del código civil en el cual se reconoce como medio probatorio los actos y decisiones emitidas por un funcionario público que también lo señala la ley del procedimiento administrativo general no hay razón para que estos documentos señores magistrados señor presidente no sean considerados en esta causa y se desestime se declara infundado el recurso de apelación un minuto para la réplica solamente para referirme al contrato del profesor Algemiro Bislao Celada como ya lo ha reconocido el abogado de la parte contraria está aprobado que este profesor o este trabajador ha cobrado doble vez del estado o sea como profesor y como servidor de la municipalidad y la ley prohíbe pues recibir dos remuneraciones de su parte del estado eso es todo gracias bien ya hizo uso de la palabra de la dúplica señores a ver un momentito va a absorber la ya tiene brevemente el tiempo bien es este en verdad es cuestionable cuando alguien pretende frente a autoridades como son ustedes querer forzar una situación estamos hablando que los profesores en enero y en febrero tienen uso de sus vacaciones esas boletas de pago que se han juntado ahí son sus vacaciones ellos no están impedidos de trabajar en otro lugar siempre y cuando cumplan con sus labores pero en enero y febrero están de vacaciones y de marzo a junio hizo una licencia que es lo que se pretende señalar con eso entonces yo pienso que no solamente el abogado tiene la obligación acá de probar lo que señala y lo que alega sino de no irse a invocar situaciones que no son precisas y que además son inexactas y que vuestro jurado lo va a absorber lo va a verificar gracias bien visto el expediente expediente 232 A01 2017 apelación interpuesta por Daniela Marcela Floresta Mayo contra el acuerdo de consejo que declaró la vacancia del cargo de regidora de la municipalidad digital de Pocoyay de la recurrente señor presidente las partes no acreditado abogado visto el expediente expediente 1375 A02 2016 apelación interpuesta por Eliseo López Pizarro contra el acuerdo de consejo que desaprobó la solicitud de vacancia de Irene Aval Félix como regidora de la municipalidad distrital de Yarumayo en este expediente tampoco se acreditó abogado señor presidente visto el expediente expediente número 346 A01 2017 recurso de apelación interpuesto por Richard Foroca León Nelson Soriano Espejo Francisco Eduardo Sánchez Ríos Ariel Ricardo Gamboa Corro y Peregrín Pulido Camones contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Elías Cuba Bautista alcalde de la municipalidad distrital de la victoria por los apelantes concurre el abogado Luis Felipe Pastor Iturrizaga por el señor Elías Cuba Bautista concurre el abogado Carlos Enrique López Coronado Bien señor abogado tiene luz a la palabra por cinco minutos para su informe oral Señores magistrados voy a sustentar en representación de los cinco promotores de la vacancia de la sociedad civil del distrito de la victoria brevemente este es un tema realmente muy simple aun cuando en la primera instancia trataron de complejizarlo estamos hablando de una vacancia basada en un mega acuerdo de voluntades entre el alcalde y terceras personas que se han beneficiado durante un determinado tiempo a través de un operador dos operadores el hijo del alcalde y el gerente de desarrollo económico local ¿cuál es el bien público utilizado? la explotación de los espacios públicos responsabilidad eminente municipal nosotros acreditamos en el anexo 6 8 y 9 quienes son estas personas beneficiadas y las personas con las cuales se celebraron los acuerdos de voluntades no los detallo porque me faltaría mucho tiempo no lo haría ni siquiera en una hora están precisados ahí quienes son los beneficiarios las fechas que se realizaron los acuerdos el acuerdo de voluntades y también la manera de la intervención de esa manera acreditamos de manera puntual y concreta el acuerdo de voluntades que es una forma de expresar justamente el contrato de manera extensiva en este caso es la materialización del acuerdo de voluntades lo que acredita valga la redundancia este mega acuerdo de voluntades expresado en las autorizaciones expresado también en los informes que emiten los mismos funcionarios como consecuencia del requerimiento de la Contraloría General de la República requerimiento que también es como consecuencia de la expedición pública de tres programas especializados en el tema de la victoria programas en la cual interviene el señor alcalde motivo por el cual no tiene mayor sentido la afirmación como lo señalaron en el descargo que esas afirmaciones que esas ediciones emitidas por los medios de comunicación no tienen mayor valor no es así porque ahí interviene el alcalde y reconoce que en este acuerdo de voluntades participa su hijo entonces esos son los documentos que acreditan en el acuerdo de voluntades esto no tiene nada que ver con temas de naturaleza penal ni temas de naturaleza administrativa en segundo lugar el segundo aspecto de la secuencia la intervención del alcalde el alcalde los alcaldes intervienen por acción y por omisión cuando actúan por omisión es cuando se les pone en conocimiento la Contraloría le puso en conocimiento en la sesión de consejo también está debidamente acreditado pero acá no estamos sancionando la omisión como infracción administrativa no acá nos estamos refiriendo a una omisión eminentemente concertada ¿por qué razón? porque acá hay una razón objetiva la intervención de su hijo pero no solamente eso sino que hay una intensidad esto no se ha hecho un día esto se ha hecho en el lapso de dos años tal como acreditan los acuerdos los acuerdos de voluntades pero también y esa intensidad demuestra ese propósito ese propósito dominante de explotar ese bien público ese servicio público municipal que son las vías públicas que obviamente no está de más señalar lo que es hasta el día de hoy por lo tanto el acuerdo de voluntades y este interés directo y personal del alcalde expresa a la vez por lo tanto el conflicto de intereses el alcalde no actuó en base a lo que le señala el artículo 20 de la ley orgánica de municipalidades de ninguna manera porque no cumplió con ningún requerimiento de la Contraloría o sea por lo tanto esa afirmación de que se han celebrado los acuerdos de voluntades ya no solamente es una afirmación nuestra lo señala el dictamen de la Contraloría que está en el anexo a 15 de nuestra demanda de vacaciones por esas consideraciones pero además yo quisiera señalar algo adicional en estos 40 segundos que señala esta vacancia señores magistrados se realiza en un escenario muy peculiar ustedes lo saben muy bien porque el alcalde promovió el desestimiento del primer vacador y ingresaron 5 vacadores a estos 5 vacadores se le hostilizaron de tal manera en que inclusive se presentó una pericia en la cual señalaba que ellos no habían presentado la vacancia imagínense lo que hemos llegado desde la fecha de la presión de la vacancia hasta el día de hoy por lo menos han habido 20 muertos o sea estamos en una situación en la cual en nuestras narices en las narices de las instituciones públicas del Perú fiscalía defensoría procuraduría en nuestras narices se está produciendo un hecho de esta naturaleza es por esa razón bien señor abogado tiene el uso de la palabra por igual tiempo señor presidente buenos días señores miembros del pleno igualmente vengo acá a solicitar se declara infundado el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo del consejo 058 del 2017 los apelantes los vacantes piden y califican la conducta del alcalde en restricción a la contratación esta defensa esta defensa pone énfasis señor presidente al artículo 63 de la ley orgánica de municipalidades y es que tiene que cumplirse tres elementos necesarios para que esto esta tipificación concuerde con los hechos que es la cuestión tripartita secuencial entonces lo que esta defensa requiere necesita poner en conocimiento de ustedes es que no se configuran los elementos de la causal de restricción a la contratación y por principio de legalidad verdad señor presidente esto tiene que tipificarse de acuerdo al artículo 63 los solicitantes de la vacancia sostienen reiteradamente reiteradamente sostienen que el de la autoridad edil y funcionarios municipales habrían acuerdos para materializar los intereses que se están denunciando sin embargo durante el procedimiento de vacancia señor presidente y miembros de este jurado no se acredita que el alcalde de la victoria con relación a esa prestación patrimonial no se acredita fehacientemente que eso haya sucedido solo permite admitir algunas incidencias por ejemplo los testimonios en la televisión los testimonios periodísticos televisivos no son medios probatorios no son actuaciones procesales electorales que acreditan a este jurado no eso es un registro mediático de los hechos verdad la televisión los medios de información son registros mediáticos el hecho publicado puede ser cierto correcto pero la teoría del periodismo para ellos es cierto pero esto no significa que tenga una misma validez verdad en el proceso electoral donde las reglas de apreciación y valoración que dispone el pleno trasciende de lo mediático en el hecho mediático por ejemplo señor presidente señor miembro del jurado en el hecho mediático no publica por ejemplo el periodista que sacó que saca ese hecho mediático de la ocupación de las calles no dice que en la ordenanza del 2015 en la ordenanza 388 por ejemplo o la ordenanza la ordenanza la ordenanza 054 de la victoria ¿no? aprueba el reglamento para el otorgamiento de la autorización de la ocupación temporal de la vía pública y establece tasa de limpieza pública para los comerciantes y ambulantes en la ordenanza 043 del 2004 ¿no? autorizan esta feria las direcciones de rentas de servicios municipales y planificación y presupuesto y estadística ¿eso qué quiere decir? que el alcalde no ha tenido decisión directa en esas ferias todo se legaliza y se fundamenta de acuerdo a ordenanzas que obviamente los medios de información los medios mediáticos no lo consideran solamente grafican que efectivamente ha habido ferias que efectivamente se ocupó la calle el medio mediático que para el público puede ser cierto para el público puede ser real pero para esta instancia señor presidente respetable miembros del jurado se necesita acreditar con pruebas fehacientes estas ferias que organizó la municipal de la victoria están debidamente acreditadas con ordenanza señor presidente y miembros de este jurado entonces no estamos frente a un acuerdo de voluntades que en la mente y en la cabeza de los solicitantes de los vacadores dicen que hay acuerdo de voluntades pero no está aprobado sí probablemente estamos frente a un procedimiento administrativo donde no califica no califica para el artículo 63 de la vacancia en esa medida señor presidente esta medida de las autorizaciones a través de las cuales se regula el uso de las vías públicas no puede ser considerado un contrato ¿verdad? entonces en ese sentido como está ausente la corte de voluntades ¿no? y definitivamente no hay una intención de disponer de un bien o servicio municipal no ha habido una intención de contratar obras o servicios sino ante posibles observaciones supuesto negado posibles observaciones de un procedimiento administrativo de acuerdo a la ley 27444 señor presidente señor miembro jurado que esta defensa requiere y solicita que se declare infundado el recurso de apelación contra el acuerdo de consejo 058-2017 bien visto los escuchados los informes reales un minuto para la república por un tema puntual el tema puntual es que el alcalde tiene la autorización y existe la ordenanza el ABC del derecho municipal es que efectivamente se pueden explotar espacios públicos pero eso requiere acuerdo de consejo no existe ningún acuerdo de consejo para que se haya otorgado esos espacios a los feriantes pero eso tampoco está en discusión lo que está en discusión es que al alcalde se le ha dicho esa es una infracción sin embargo dejó hacer ¿por qué? porque será parte del acuerdo de voluntades para la explotación de ese bien público bien un minuto para la dúplica gracias señor presidente quiero reiterar señor presidente que mientras el respetable abogado emite su criterio esta defensa emite criterio con base legal la ordenanza 054-2005 y la ordenanza 043-2004 autorizan el otorgamiento de autorización para la ocupación temporal de vía pública ocupación temporal de vía pública no definitivo y vía pública está considerado cualquier espacio público y la ordenanza 043-2004 dice que esto lo operan las direcciones de rentas de servicios municipales y planificación y presupuesto y estadística no el alcalde muchas gracias el señor Arce va a formular preguntas ambos colegas abogados ustedes han participado en los debates en la sesión de la municipalidad cuando se debatió cuando se debatió la vacancia he sido testigo sí pero participado participación directa no yo informé a nombre de los marcadores para el apelante cada uno de los ítems o variables o aspectos o hechos como quieran que sustentan el petitorio de su vacancia están debidamente documentados efectivamente señor magistrado ¿está seguro? totalmente seguro señor magistrado y ustedes han tenido en la incorporación de información para la sustentación de su vacancia han tenido obstáculos o facilidades porque con todo lo que usted ha hecho en el informe y el el informe también de su contraparte significa que de la municipalidad del archivo documentario deberían haber incorporado ustedes a su vacancia esa información ¿lo incorporaron? primera pregunta dos si le incorporaron ¿tuvieron facilidades o obstáculos para la obtención de la misma? obviamente ha habido grandes dificultades o sea ha habido un boicot prácticamente de la municipalidad para facilitar la documentación por esa razón es que nosotros ofrecemos por ejemplo como principal prueba el informe el anexo 015 de la Contraloría que hace un estudio de la municipalidad con respecto al tema en particular y finalmente el informe de la Comisión Especial Investigadora el Consejo Municipal aprobó la investigación que justamente ha servido de insumo para los postulados para las principales articulaciones de esta demanda de vacancia ¿usted se refiere a la auditoría de cumplimiento? anexo 15 exactamente ¿pero eso está incorporado en el anexo 15 de la demanda de vacancia señor Correcto y cuando usted dice que ofrecieron esa documentación ofrecida por ustedes ¿la ofrecieron en físico o solicitaron la incorporación a... Lo presentamos en físico porque solicitamos en sendos solicitudes de transparencia antes de presentar la demanda de vacancia inclusive posterior pero nunca se entregó esa documentación ¿y entonces cómo me dice cómo dice ante la pregunta de mi persona que sí incorporaron todo el bagaje promatorio que sustenta su pedido? Que está expresado lo estoy señalando es que el informe de la Contraloría y el informe de la Comisión Especial Investigadora tiene muchos anexos y son anexos los anexos que no proporcionó la municipalidad que era su obligación fueron proporcionados como anexos de estos dos documentos trascendentales Muy bien y la defensa la contraparte que tiene que decir si bien por eso le preguntaba si participó hasta el primer momento y usted dice que ha estado como testigo solo si sabe algo o le consta Disculpe la interrupción Disculpe Sí, efectivamente señor presidente señor eminor curado sí participé pero sin embargo he sido activo en el estudio del expediente y sin embargo he notado y he precisado en mi concepto de abogado que la solicitud de la parte apelante no se fundamenta debidamente todo lo amparan en apreciaciones subjetivas y en apreciaciones mediáticas de la prensa Correcto Disculpe señor abogado Así es Pero las autoridades los regidores los asesores los abogados de esta municipalidad si están haciéndome un cuestionamiento por A o B y C razones si no me lo piden yo lo demuestro pues yo lo ofrezco no guardo información y eso por un lado escúcheme por un lado el que pide la vacancia tiene necesariamente que preocuparse por cómo incorporar y en todo caso demostrar que se le negó esa información y de la otra parte por quien se pide la vacancia está en la obligación en la obligación de otorgar la información y si no lo piden o lo piden mal pues ¿cuál es el interés para no mostrar la información? Muy por el contrario y ahí quedo porque las preguntas han sido puntuales es que lo que se ve es permanentemente eso el alcalde a quien pide la vacancia guardando la información ocultando bloqueando la información y la contraparte la que pide la vacancia no tiene la suficiencia o suficiente diligencia como para peticionar lo mismo o demostrar que hubo renuencia bien gracias presidente viste el expediente 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 464 A01 2017 apelación interpuesta por Hugo George Alegre Rimachi contra el acuerdo de consejo que declaró improcedente la solicitud de vacancia de Aristides Mejía cercado regidor de la municipalidad provincial de Mariscal Cáceres por el señor Hugo George Alegre Rimachi concurre el abogado segundo Germán Vázquez Merino por el señor Aristides Mejía cercado concurre el abogado Noé Manuel Poma Montalbán bien señor abogado tiene el uso de la palabra por cinco minutos para su informe oral señor presidente de este ilustre colegiado señor magistrado que lo integran voy a iniciar el informe oral concedido solicitando que se declare fundado el recurso de apelación interpuesto por Hugo Jorge Alegre Rimachi contra el acuerdo municipal que desestima la solicitud de vacancia presentada contra el señor Aristides Mejía cercado primer regidor de la municipalidad provincial de Mariscal Cáceres por haber incurrido en la causal establecida en el artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades en su calidad de regidor haber ejercido funciones administrativas efectivamente voy a ser directo en el mes de abril del año 2016 el alcalde en ejercicio de la municipalidad provincial de Mariscal Cáceres Juanjui región San Martín el señor José Pérez Silva encarga mediante la resolución de alcaldía número 083 2016 mp mcg j partido a de fecha 11 de abril del 2016 en su artículo primero dice encargar el despacho de alcaldía con las atribuciones políticas del titular de la municipalidad provincial de Mariscal Cáceres Juanjui al teniente alcalde regidor profesor Aristides Mejía cercado identificado con DNI a partir del 12 de abril de 2016 hasta su retorno del titular quien viajará en comisión de servicios de la ciudad de Lima y las atribuciones administrativas al economista Quique de Lávila Velázquez gerente municipal por las razones expuestas en la parte considerativa lo que observamos es que dos días después se emite una resolución de alcaldía extraña con el número 87 guión 2016 guión MP MC guión J slash teniente alcaldía Juanjui 14 de abril de 2016 y dice aprobar el convenio entre la municipalidad provincial de Mariscal Cáceres y el ministerio de vivienda construcción y saneamiento del proyecto mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable alcantarillado y planta de tratamiento de las aguas residuos en 10 localidades de la provincia de Mariscal Cáceres de Juanjui artículo segundo autorizar dice el teniente alcalde autorizar al señor alcalde provincial la firma del convenio entre la municipalidad provincial de Mariscal Cáceres y el ministerio de vivienda señores magistrados creo que me eximo ya de mayor comentario ustedes tienen ya una jurisprudencia recién en el expediente J guión 2017 00 253 guión a 01 expediente Quichuay Huancay o Congir del 12 de octubre del 2017 donde dice en el numeral 5 considerando 6 en el segundo párrafo que cuando el alcalde está ausente de acuerdo a lo que se está estableciendo en esa jurisprudencia si él está ausente pero deja una resolución donde precisa con exactitud que encarga las funciones o encarga las atribuciones políticas a su teniente alcalde vale decir al primer regidor y encarga directamente las funciones administrativas a su gerente municipal como así también lo establece la ley orgánica creo que aquí las resoluciones son total y absolutamente claras ya en esa jurisprudencia ustedes han establecido de que si es que el alcalde efectivamente viaja pero deja ya de manera precisa las resoluciones que establecen las atribuciones propias del primer regidor frente a su ausencia y del gerente municipal me eximo de mayor comentario yo voy a insistir en que esta resolución que se emite el 14 de abril vale decir dos días después de que él asume la encargatura para atribuciones políticas la resolución de alcaldía referida a la 87 de 2016 ni siquiera dice o la suscribe como alcalde interino o alcalde encargado a mayor ahondamiento aquí está slash teniente alcaldía y quien la firma quien la suscribe es precisamente y pone Aristides Mejía teniente alcalde ni siquiera como alcalde interino o alcalde encargado por la situación del viaje del alcalde en ejercicio y en funciones por eso esas consideraciones creo que la cosa está el tema discutido es que efectivamente se ha incurrido en la causal establecida en el artículo 11 por cuanto el teniente alcalde pese a tener una resolución específica y precisa ha incurrido y ha ejercido funciones administrativas con este convenio que obliga a la municipalidad es un acto administrativo que si le genera obligaciones y no hay duda en ese sentido termino diciendo que solicitando que nuevamente el recurso de apelación se... Bien, señor abogado tiene el uso de la palabra para su informe oral señor presidente miembro del tribunal muy buenos días colegas buenos días nuestro argumento de defensa se va a basar en dos principales ideas la primera de ellas es que en reiterada jurisprudencia se ha establecido que para que la causal invocada por el solicitante sea aplicable tiene que cumplirse dos requisitos concurrentes uno de ellos que el acto ejercido tenga la naturaleza de ser administrativo o ser un acto ejecutivo y dos y de manera concurrente de que este acto administrativo este acto ejecutivo concreto menoscabe o anule la función de fiscalización del regidor como lo ha referido el colega en este momento el señor el teniente alcalde firmó únicamente una resolución de alcaldía autorizando la suscripción de un convenio ese acto administrativo concreto o esa función ejecutiva concreta no menoscaba su función fiscalizadora de fiscalizar las obras públicas efectuadas por el alcalde sus viajes y los viáticos otorgados los programas sociales que ejecuta la municipalidad en lo absoluto no menoscaba ninguna de esas funciones de fiscalización que están por cuya causa está impedido que los regidores cumplan función administrativa o ejecutiva entonces desde este punto de vista ese acto administrativo concreto no menoscaba en lo absoluto la función de fiscalización del regidor el segundo argumento es que es la propia ley orgánica de municipalidades que establece una regla a esta excepción de que los regidores puedan ejercer o asumir un acto administrativo o una labor ejecutiva y lo establece expresamente en los casos en que el alcalde voluntario o involuntariamente se encuentra ausente de la institución en la cual señala que en los casos de ausencia del alcalde y como lo ha indicado en la resolución que encarga el despacho de alcaldía el señor alcalde estaba ausente entonces la institución municipal no puede quedar acéfala es por eso que la ley la ley orgánica ha previsto de manera expresa que ante la ausencia del alcalde es el teniente alcalde quien asume esa función con todas las prerrogativas y competencias de una función administrativa y una función ejecutiva independientemente de que exista o no una resolución de encargatura hay una mala praxis en las municipalidades tal vez por una falta de docencia de nosotros los abogados en el que suelen utilizar una resolución de alcaldía para encargar durante la ausencia del alcalde encargar las funciones políticas al alcalde al regidor cuando este se ausenta cuando la ley y el espíritu de la norma y este tribunal la ha establecido en diversas jurisprudencias es que eso ocurre usualmente cuando se desempeña de manera concurrente cuando el alcalde por una recargada labor administrativa se encuentra presente en la municipalidad no está ausente sino está presente en la municipalidad entonces como no puede atender otros asuntos encarga no está ausente en la municipalidad está presente y encarga su función política al regidor y encarga su función administrativa al gerente municipal como una forma de desconcentrarse en la labor pero no está ausente porque la ley orgánica ha establecido claramente que ante la ausencia es el teniente alcalde quien asume esta función haya existido o no esa resolución de encargatura y aún más ha sido el propio consejo municipal al momento que aprobó su reglamento interno del consejo que recogiendo lo establecido por la ley orgánica de municipalidades ha establecido también de manera concreta que en los casos de ausencia es el primer teniente alcalde o el primer regidor albi en la misma lista del señor alcalde quien asume las competencias con las prerrogativas del titular entonces por un lado tenemos la misma ley orgánica de municipalidades y por otro lado el mismo consejo municipal no el alcalde sino el propio consejo municipal que ha establecido que las causas de ausencia como en este caso ha ocurrido y la prueba de la ausencia porque la ley dice que debemos acreditar que el alcalde se encuentra ausente la prueba de la ausencia es precisamente la resolución que el solicitante presenta como medio probatorio porque ahí claramente indica mientras dure la ausencia entonces con ese documento con esa resolución que presenta como medio probatorio el solicitante acreditamos que el alcalde se encuentra ausente y por lo tanto es de aplicación la excepción prevista en la ley orgánica de municipalidades es todo señor tribunal un minuto para la réplica con respecto a lo que dice el colega que pierde su labor de su presión ya el jurado nacional de elecciones lo ha establecido en la resolución recaída en el expediente 420 2009 y el 639 2009 efectivamente dice que el regidor luego no va a poder fiscalizar porque es juez y parte emite un acto administrativo y luego va a tener que fiscalizarse él del acto administrativo que él mismo ha emitido así que ya en ese sentido también el tribunal lo ha establecido ya lo ha aclarado con respecto a los segundos si pues si hay una excepción si hay una excepción cuando el alcalde deja precisada las atribuciones políticas como esta resolución y encarga directamente las funciones administrativas a su gerente municipal si está establecido repito con absoluta claridad desecha esa excepción a la que ha hecho referencia el colega en este expediente 2017 253 del caso Quichuay Huancayo Junín y si vista las resoluciones en las que ha firmado como teniente alcalde lógicamente que la la vacancia tiene que darse y en ese sentido reitero que se declare fundado el recurso de apelación revoque el acuerdo que desestima la vacancia y se declare la vacancia del premio regidor un minuto para la dúplica presidente como hemos manifestado solemos confundir y es muy muy común en las municipalidades que el alcalde haga la encargatura de las funciones políticas cuando se ausenta como le repito el espíritu de la norma y como ya este tribunal también lo ha establecido en diversa jurisprudencia diversa y continua y persistente jurisprudencia que esa encargatura solamente procede la encargatura de las funciones políticas procede cuando el alcalde se encuentra presente y hace delegación o descongestión de la obra que realiza resumo que la posición de la defensa son dos aspectos por un lado que no se configura es el acto concreto no configura un menoscabo o anulación de las facultades de fiscalización porque las facultades de fiscalización no se limitan únicamente a ese acto sino que a todo el universo de la facultad del regidor no significa ningún menoscabo y por otro lado de que en este caso concreto es de absoluta aplicación la excepción prevista en la ley orgánica de la municipalidad por cuanto el alcalde se encontraba ausente su pedido concreto señor abogado bien señores abogados una pregunta va a formular el señor arce señor abogado el señor arce va a formular preguntas con todo respeto primero que en la afirmación que hace el abogado usted es el abogado de la defensa del regidor que está siendo vacado del regidor ¿no? muy bien si pues hay una confusión entre cómo debe ser la encargatura de un despacho a quien lo reemplaza correcto y ahí coincido con usted no sé de dónde se saca esto que se otorga las facultades políticas y las administrativas a otro mala praxis así es es una mala práctica y usted ha dicho bien eso es trabajo de los abogados orientar como corresponde así es a los funcionarios que muchas veces no saben absolutamente nada de leyes pues bien a ver para los dos ¿cuál ha sido la fecha el inicio y el final de la ausencia del alcalde? lo tiene el colega en la resolución concretamente doctor con todo respeto la resolución de alcaldía que encarga el despacho de alcaldía con atribuciones políticas al teniente alcalde y las atribuciones administrativas al economista como gerente municipal es de fecha 11 de abril del 2016 para que se asuman esas funciones a partir del 12 de abril la resolución que se está cuestionando que la ha firmado como teniente alcalde es del día 14 de abril del 12 hasta cuándo se le otorga en orden conteste la pregunta concreta inicio cuando sale de la licencia o vacaciones el alcalde y cuando retorna físicamente no tiene fecha porque la resolución dice hasta que retorne la resolución número 83 que encarga las funciones administrativas y políticas no tiene fecha y usted como peticionante o asesor de la petición de vacancia no sabe ese dato que es vital yo doctor yo estoy asumiendo la defensa en esta instancia correcto y finalmente a ver para no preguntar en saco roto ambos han participado en los debates en la municipalidad no señor nosotros hacemos la defensa a partir de aquí en Lima y del estudio del estudio de la causa saben a favor de quien fue el voto del alcalde si por la vacancia o la no vacancia por el estudio de caso hemos podido visualizar de que no se reunieron los votos necesarios para proceder no señor yo pregunto por quien votó cuál fue la posición del alcalde en contra en contra de la vacancia es todo presidente muchas gracias visto el expediente expediente 470 2017 a01 recurso de apelación interpuesto por carlos manuel caballero quirós contra el acuerdo que declaró improcedente la solicitud de vacancia de jose julián garcía sandiñán regidor de la municipalidad digital de carmen de la legua reynoso por el señor carlos manuel caballero quirós concurre el abogado arnaldo guaricayo torres por el señor jose julián garcía santillán concurre el abogado guillermo díaz palacios señor abogado quien el use la palabra para su informe oral señores magistrados se solicita la vacancia del señor regidor jose julián garcía santillán al cual se le atribuye los siguientes hechos no haber asistido a dos sesiones en el mes de abril la misma que se ha realizado el día 21 de abril del año 2007 igualmente no haber asistido a dos sesiones de consejo ordinarios en el mes de mayo el día 17 de mayo del año 2017 y por último no haber asistido a dos sesiones de consejo ordinaria en el mes de junio el día 28 de junio del año 2007 esta afirmación señores magistrados se encuentra plenamente acreditados por cuanto el señor regidor al no haber asistido en estos tres meses a las sesiones ordinarias tampoco ha tenido el derecho o el cobro a las dietas correspondientes también se encuentra demostrado señores magistrados con las diferentes actas de las sesiones de consejo de la número 7 la 8 la 9 la 10 la 11 que corresponden a los meses de como reitero abril mayo junio en los cuales cuando se pasa la lista los señores regidores el señor está como ausente hecho esto señores magistrados que se ha demostrado plenamente las mismas el señor regidor no ha sido cuestionado y en fecha 2 de noviembre del año 2017 señores magistrados el señor regidor realiza un descargo ante la municipalidad en resumen indica señores magistrados que el señor alcalde ha cometido un abuso de derecho por cuanto en un solo día durante el mes realiza dos sesiones de consejo y lo otro señores magistrados que él no ha asistido a las sesiones de consejo porque no se encontraba válidamente notificado por cuanto la esquela de notificación no contenía la agenda a tratar y tampoco tenía la dirección frente a esto estos argumentos del señor regidor esta defensa humildemente considera señores magistrados que las sesiones de consejo ha venido que le digo realizándose desde el inicio de la gestión es decir desde el mes de enero del año 2015 hasta la actualidad en la municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso se llevan dos sesiones de consejo en un mismo día señores magistrados frente a ese hecho el pleno de la municipalidad del de Carmen de la Legua también el señor regidor del cual se pide la vacancia no ha cuestionado desde el mes de enero hasta la actualidad salvo ahora que se presenta la vacancia del señor regidor referente señores magistrados a la no notificación respecto al domicilio concreto es decir el regidor indica que no se aplicó la ley 2744 en donde se debía aplicar la notificación personal frente a ello señores magistrados el día de ayer el señor el señor regidor presentó a este digno colegiado un escrito de 196 folios en la cual en la cual adjunta piezas procesales de actuaciones del ministerio público en la cual él indica señores magistrados que el día 28 de junio del año 2017 se ha apersonado a la municipalidad para asistir a la sesión ordinaria es decir él indica señor a mí no me han notificado a mí no me han dado la agenda pero él en esas seis sesiones pero él con la actuación frente al ministerio público indica que él estaba asistiendo a la sesión ordinaria y que no le dejaron ingresar a la sede municipal por tanto esta defensa humildemente considera que se ha convalidado las supuestas notificaciones el cual el señor regidor pide la nulidad y consideramos señores magistrados que el espíritu de la ley orgánica de municipalidades es generar desarrollar la gestión municipal prever todo ello y la conducta la defensa considera muy respetuosamente dolosa del señor regidor no ha llevado con el debido cuidado de llevar la labor fiscalizadora tampoco ha tenido el debido cuidado de asistir a las sesiones ordinarias al cual ha sido notificado por estas consideraciones señores magistrados muy respetuosamente vengo a solicitar que se declare fundado esta apelación se revoque el acuerdo de consejo 056 2017 de fecha 3 de noviembre del año 2017 reformándola se declare la vacancia del señor regidor muchas gracias bien señor abogado tiene luz de la palabra por 5 minutos muchas gracias señor presidente y señores miembros del jurado nacional de elecciones el jurado nacional de elecciones en estos últimos años ha denotado un fiel y estricto respeto a lo que significa el debido proceso y la tutela procesal efectiva aquí señor presidente después de la lectura y el análisis que va a realizar oportunamente el colegiado va a verificar que efectivamente se buleran dichos derechos constitucionales estuve presente en el acta de la sesión extraordinaria de fecha 3 de noviembre del año 2017 y como cuestión previa plantee de que por qué no se había notificado a mi patrocinado los cargos de citación y las actas de las sesiones por el cual se emplazan a mi patrocinado que supuestamente habría inasistido tal es así que en el expediente lo pueden verificar a foja 18 que mi participación se excursivió a solicitar en ese momento de la sesión como repito 3 de noviembre del año 2017 que nos muestren las actas de las sesiones por el cual se pide la vacancia de mi patrocinado y como también los cargos de citación a dichas supuestas sesiones en que habría inasistido mi patrocinado o sea recién en ese momento nos muestran dichos ambos documentos públicos también deduje una observación que la misma que corra foja 18 se trató del libro de registro de asistencia de los regidores señor presidente no registra la fecha cierta es decir el libro no está legalizado se podría pensar que es un libro que registra actos o hechos que han sido presumiblemente predatados ese es un tema que también debe analizar con todo respeto el supremo tribunal electoral pues bien yendo al tema de fondo se solicita la vacancia de mi patrocinado por haber supuestamente inasistido a dos sesiones extraordinarias de consejo del 23 de enero y del 27 de enero revisando todo el expediente no se encuentran las citaciones a estas dos sesiones extraordinarias de consejo pero si nos remitimos a la ley la ley habla de inasistencia a sesiones ordinarias no a extraordinarias aún así queda descartada estas dos porque no habrán en todo el expediente tales citaciones para las cuales el jurado tendría que calificarlas con respecto a las sesiones ordinarias del 29 de marzo al 25 de julio resulta de que las dos del 29 de marzo vulneran el artículo 13 de la ley orgánica de municipalidades que dice que para la realización de una sesión de consejo entre la convocatoria y notificación y su realización debe mediar cinco días hábiles es decir se caen de por sí las dos sesiones ordinarias del 29 de marzo porque vulneran el artículo 13 con respecto a las de sesiones ordinarias las dos del 21 de abril y 17 de mayo también se caen porque se registra en la en el cargo de citación o de supuesta notificación se dejó debajo de la puerta incumple con lo previsto en el artículo 21 de la ley 27444 de procedimiento administrativo general que obliga a que la notificación sea personalísima es decir como comúnmente vemos como se notifican en el ámbito judicial si no encuentro a la persona en la primera oportunidad pues en la segunda ya registro el hecho de notificación quien lo recibe que puede ser una tercera persona o en todo caso ahí recién procedo a dejar debajo de la puerta ese hecho estos hechos no denotan en estas cargos de citación y así están registradas como lo dije el 21 de abril y 17 de mayo el 28 de junio que ocurrió justamente se ha presentado una todos los antecedentes que corresponden a una denuncia penal el 28 de junio a mi patrocinado señor presidente y señores miembros no se le permitió ingresar hemos adjuntado también un video con respecto a esos hechos delictivos ocurridos en contra de mi patrocinado porque como vuelvo a repetir no se le permitió ingresar a las sesiones es decir él ponía en serio perjuicio su integridad física había un cúmulo de gentes un gran grupo de personas trabajadores de dicha municipalidad que no permitieron el ingreso de mi patrocinado señor presidente para terminar siendo tan evidente por lo que el tiempo es tan corto siendo tan evidente que en el presente expediente se advierte una vulneración al debido proceso y a la tutela procesal efectiva esta defensa solicita que se declare infundado el presente recurso de apelación bien un minuto para la réplica la sesión de consejo y efectivamente cuando se da lectura señor magistrado a la sesión de consejo el secretario le aclara que el pedido de las actas de sesión de consejo se le entrega en ese acto porque ha pedido un día antes señor magistrado no pidió antes referente a los cinco días que debería mediar la notificación considera esta defensa que ha sido convalidado porque todos los demás regidores han asistido y también su defendido en las demás sesiones en el año 2015 2016 y 2017 siempre se llevó el mismo estilo debajo de la dejar debajo de la puerta señores magistrados como reitero el 28 de junio como él indica ha asistido ha juntado denuncias penales pero no hay ninguna denuncia señores magistrados llevando su tesis de la defensa ¿por qué no ha denunciado señor? ¿por qué no me notifica los tres meses? ¿o por qué no hacen esos tres meses una debida notificación? he hecho esto que no hay en el expediente muchas gracias señor magistrado un minuto para la dúplica bueno estamos viendo que mi distinguido y colega amigo Arnaldo Guaricayo está reconociendo que en ese mismo día se les entregó se nos entregó las actas de las sesiones y los cargos de citación además también debo resaltar que el alcalde el alcalde a pesar que es oposición a mi patrocinado votó a favor de la no vacancia ¿por qué? porque dice a fojas 27 de que no voto por la vacancia porque hay duda con respecto a las notificaciones cursadas al regidor García Santillán visto el expediente 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 480 A01 2017 apelación interpuesta por Marcial Bautista Tineo contra el acuerdo de consejo que declaró infundada la solicitud de vacancia de Edwin Aguilar Ramírez regidor de la municipalidad distrital de Villa Virgen señor presidente las partes no han acreditado abogado visto el expediente no hay más causa que llamar señor presidente bien se da por concluida la audiencia para poder